Y sobre este pequeño mordido por un perro se presenta por ahora una evolución favorable en su estado de salud, pero la madre está insistiendo en que aparezca la dueña de la mascota para poder pagar los gastos de curación. Las últimas valoraciones médicas fueron positivas para el niño de tres años, quien hace una semana atrás fue mordido por un perro. Los médicos piden que el menor permanezca bajo observación. Se le quedó una mancha negra todavía y tiene que esperar que desaparezca eso, pero si empeora va a volver a entrar a eso. ¿Está evolucionando así? Sí, sí, está mejorando un poco mi hijo. ¿Qué pasó con su hijo? Lo que pasa es que yo trabajo con mi hijo en un mercado y me puse a trabajar un ratito, se fue mi hijo abajo seguro a orinar y ahí fue donde le mordió el perro. Yo hablé con, ese día hablé con la señora, le dije que por favor me va a ayudar. No, no quiso hacerse nada, no me dijo, no tengo plata, ¿no? Y supuestamente dice que ella es dueña de ahí del mercado, igual tiene puerto. ¿Cuál es el perro más allá? No sé, no me quiso mostrar la vacuna, hizo desaparecer tres o cuatro días el perro y después ahora dice que está en su casa. Como yo no tengo a nadie a quien dejar a mi hijo. La madre del menor asegura que la dueña de la mascota aún no aparece. Existen antecedentes, que el perro mordió a otros niños. Piden que la perreada municipal se haga cargo. Un poco se queja al orinar, pero se pone a llorar, digamos, cuando orina, le duele un poco. Pero me dicen los vecinos de ahí que sí, más antes ya había mordido a otras personas. ¿Qué pide ahora? Yo pido que la señora por lo menos me ayude con algo, porque yo vivo en alquiler, soy madre soltera. No tengo a quien dejar a mi hijo. No puedo ir a movilizarme porque tengo que estar pendiente. Ahí tiene que, los doctores preguntan si se hace caquita, si orina, cuántas veces orina. Tengo que estar pendiente del suero. Se tiene previsto que para el próximo lunes el menor sea dado de alta. Para ello deberá continuar con su tratamiento en el Hospital de Niños.